Hola, soy Henry, vengo de Girona y para mí, hace poco que estoy practicando Ho'oponopono, pero para mí, ya el primer resultado que puedo decir trabajando en Ho'oponopono ha sido que no tenía ni idea que podía venir al seminario, quería venir, pero me faltaban medios económicos sobre todo para poder venir, estoy en la comunidad, empecé a limpiar, solicité limpieza y estoy en Madrid. O sea, para mí, genial, una experiencia increíble, un resultado ya.